Bienvenidos fluidomanos el día de hoy les vengo a explicar en que consiste el principio de continuidad de los fluidos en un nivel muy básico para ello vamos a utilizar la siguiente analogía vamos a suponer que tenemos dos habitaciones que están separadas por una puerta y esa puerta va a medir dos metros en esa habitación vamos a tener tres personas y a esas tres personas las vamos a someter a una trampa estilo Indiana Jones esa trampa desde este punto hasta este punto se demora 60 segundos eso quiere decir que por persona para sobrevivir necesitan 20 segundos cada una para atravesar la habitación y poner sus vidas a salvo la ruta más fácil que tiene cada una de esas personas es en línea recta la ventaja en este escenario es que las personas pueden seguir derecho y atravesar la puerta al mismo tiempo es decir que no tienen mucho afán y pueden sobrevivir cuando crucen al otro lado de la habitación si todas las personas logran cruzar y sobrevivir vamos a decir que nuestro principio de continuidad se cumple porque inicialmente teníamos tres personas y al final logran cruzar las tres personas en eso consiste nuestro principio de continuidad ahora que sucede si planteamos este mismo experimento esta misma analogía pero ahora lo que vamos a modificar es la entrada vamos a suponer que esa entrada ahora se dispone de 30 centímetros mucho más pequeña vamos a tener la misma trampa estilo Indiana Jones vamos a poner las mismas personas en la misma posición y ahora lo que va a suceder es que las personas deben atravesar esta angosta entrada a diferencia de este punto las tres personas podrían seguir en línea recta y lograr cruzar pero en este escenario las tres personas no pueden ingresar al mismo tiempo lo que significa que van a tener que realizar una fila en ese proceso ellas si quieren sobrevivir deberán acelerar el ritmo es decir tienen que ir más rápido que lo que se encuentran acá si quieren salvar sus vidas si lo logran podríamos decir que el principio de continuidad se ha cumplido porque inicialmente teníamos las tres personas que realizaron la fila es decir se aceleraron y lograron sobrevivir que otra diferencia tenemos al respecto acá las tres personas como pueden pasar al mismo tiempo eso significa que mantienen un ritmo constante un ritmo constante es decir que no se tienen que acelerar tienen que pueden ir más despacio mientras que en este escenario si quieren sobrevivir mientras realizan ese procedimiento de fila debe existir una aceleración ¿por qué se debe esta aceleración? precisamente por la geometría donde podemos ver esta geometría precisamente en el instante en que modificamos la puerta eso quiere decir que la geometría juega un papel muy importante en el principio de la continuidad si nosotros queremos ver esto en un río supongamos que tenemos este río desde la parte de arriba y la forma de cuantificar nosotros es a través del volumen o cierta cantidad de masa que está fluyendo en los ríos y esa misma cantidad de masa o de volumen debe cruzar esta parte angosta y para que ese principio de continuidad se conserve es decir se mantenga el fluido tiene que acelerar precisamente por la geometría este mismo principio lo podemos ver al instante cuando tenemos una manguera y al ponerle el dedo en la boquilla disminuyendo esta área va a suceder exactamente acá el fluido se va a acelerar de tal forma que lo vamos a notar en un incremento de la velocidad ese cambio de geometría que se produce entre esta sección y esta sección es lo que produce esa aceleración ahora el tiempo como lo hemos visto desde un inicio este tiempo que estamos poniendo acá también juega un papel importante en el contexto de los fluidos eso quiere decir que si yo cuantifico la masa respecto al tiempo vamos a tener lo que se llama un flujo masico o si cojo el volumen y lo hago a través del tiempo eso significa que voy a tener un flujo volumétrico o también conocido como caudar este principio que tenemos acá eso quiere decir que si nuestros flujos se mantienen es decir como lo tenemos acá las mismas tres personas pasan a este ritmo acá nosotros también podemos decir que el flujo que está pasando acá es igual a este flujo que está pasando al otro lado por lo tanto nosotros hacemos eso podemos dividir estos dos puntos llamemos por ejemplo este punto número uno este punto número dos podemos afirmar que el caudal el punto uno va a ser igual al caudal del punto dos y de esta misma manera es que nosotros aseguramos de que el principio de continuidad se mantenga en diferentes contextos por ejemplo en nuestra trampa de indiana jones en los carros en las autopistas también se puede mantener en los ríos en las tuberías en las mangueras y esto conlleva a una fórmula que tal vez alguno de ustedes ya las ha visto que consiste en la velocidad y en el área y démonos cuenta que aquí es donde se encuentra el aporte de la geometría que recalqué desde un principio que era muy importante la velocidad va a cambiar para poder mantener el principio de continuidad es decir mantener los flujos muy bien fluido manos espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campana les voy a dejar otros videos acá a la mano para que puedan disfrutar de ellos o aprender un poco más acerca de los fluidos hasta una próxima